¡SOLO DE LAS NIÑAS! Tu sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañanas Se viene un día muy especial, que es el día del padre ¿Cómo lo pasa Carlos a París? Bueno, como siempre, en la unidad de la familia Ahora bueno, con la pena que no va a estar Coy Porque va a estar con su hija Pero igual, pues ya él también es padre Y lo principal, nosotros siempre juntos Todos como una familia unida Y como aliancistas que somos todos Así que siempre la pasamos con mucha alegría Son cinco hijos Esta Coy, Kiyomi, Kenji, Koichi y Alejandro Te trajimos a un lugar absurdo Difícil y hermoso Es una persona que he tenido la oportunidad de viajar mucho De conocer mucho, de vivir mucho Y sobre todo también él de leer y de informarse Así que siempre, siempre te puede ayudar en lo que quieres Y lo que no se va a inventar te va a hacer un chiste Igual te vas a reír, o sea que está bien El mejor regalo que le ha dado a mi papá No sé, en verdad, no sé ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te ha dado? Todavía, todavía no lo ha dado Hay cosas, detalles como todo Cualquier niño, cualquier niña Pero creo que ella tiene muchas satisfacciones Así que vamos a esperar este campeonato infantil Y es su primera dirección técnica Yo siempre he estado orgulloso de lo que es mi padre En lo que él hace en el volei Él ha fundado el volei de Alianza Fue su sueño Su sueño era vestirla como futbolista Por cosas de la vida no se dio Y bueno, él de alguna u otra manera Consiguió hacer lo que él quería Y fue fundar Alianza Lima Y bueno, yo siempre estoy orgulloso de él De mi hermano, de todo Y bueno, somos una familia muy aliancista Y lo saben Y bueno, qué mejor que trabajar para el equipo que es hincha ¿Qué amigo te recuerdas a tu papá? Quizás, de muy pequeño En el colegio, en la universidad Tu papá se ríe Quizás una muy especial No, tengo muchas, ¿no? Muchas anécdotas Él es una persona muy alegre Muy bromista A veces demasiado bromista Pero también se enoja Y bueno, la que más recuerda Es cuando estaba en Tito Drago Que tenía ocho años, creo Y me sacaron una amarilla Y se quiso meter a pegarle al árbitro Porque me sacó una amarilla, ¿no? Entonces, creo que es uno de mis mayores recuerdos que tengo Porque nunca me habían sacado una amarilla Tenía ocho años Y me sacaron una No sé si injusta, no recuerdo Pero bueno, él se alocó Que quiso meterse a pegarle al árbitro Pero bueno, es la del padre siempre ¿Qué dices tú en ese instante? Bueno, quizás porque te asustaste También le dijiste, papá ¿Qué fue tu reacción? No, yo Bueno, yo Dentro me reía Bueno, mi compañero lo había asustado El árbitro también lo había asustado Que no sabía por dónde Pero bueno, felizmente no encontró la puerta Que estaba hasta el otro lado de la cancha Profe, complementa esa anécdota No, lo que pasa es que Tú sabes, a esa edad Los chicos no tienen maldad Entonces tú no puedes ser una persona Punitiva, ¿no? Que vas a ir a castigar Lo que tú tienes que hacer es El árbitro a esa edad Tiene que ser un maestro también El árbitro tiene que parar Lo chiquito Mira esto es así Se hacen las cosas así Y se va a venir con plan Por lucirse A quererle poner una tarjeta amarilla El chico pues los comienza a traumar, ¿no? Entonces yo me le fui a... No, no le iba a pegar de todas maneras Pero un poquito de sustancia Pero siempre es bueno Nosotros entendemos Lo que es el aliancismo de verdad Es una cosa muy distinta Cualquier otro sentimiento El verdadero aliancista pues es una persona Que puede colaborar, abrazarse Que puede ayudar a un compañero Simplemente por el hecho de saber Que somos aliancistas Somos gente que está dedicada Con mucho amor Hemos nacido de amor Hemos nacido de un sentimiento bueno Hacia una institución Nosotros no nacemos del rencor De la envidia, ¿no? Entonces, esos valores están formados También en la casa Los chicos saben que nosotros Compartimos lo que tenemos Orgullosos de lo que logró Koi en su momento Kenji, lo que está logrando ahora Como entrenador de la 2006 De lo que logró en su momento Como futbolista también Lo que hace Kiyomi Que está ganando los partidos Ahora con el infantil de Alianza Y lógicamente lo que hace Kovic Yo tengo ese gol que metió en el Miguel Grau En la final con la San Martín Lo veo como si todos los días me levantara Y después de rezar lo veo Porque ¿sabes qué? Es tan emocionante Y nos alegramos mucho De las cosas que hacemos De las cosas que vivimos Y de verdad Nos entramos a Alianza Y ver a Mira, a Juana, a Fernando Cárdenas A toda la gente de Alianza A Lima, a Isabelita, a Chabela Toda la gente Verla es entrar a tu casa Es una extensión más De este hogar del cual acabamos de salir ahorita A mi papá yo lo he visto muchos años Trabajar por el equipo de vole Inclusive dejar un gran trabajo en Colombia Solo por venir a salvar la categoría acá Y bueno, para mi es muy especial Verlo siempre trabajando en Alianza No lo veo trabajando en otro lado A ningún familiar lo veo trabajando en otro lado Porque estoy acostumbrado a ver siempre azul y blanco Para mi es algo especial Que mi familia sea Alianza Que la pasión que llevamos sea Alianza Y bueno, espero que algún día Cuando tenga mis hijos también sea igual Nací con una camiseta de apuestas Y es Alianza Lima Entonces yo creo que me forjé con un color azul y blanco marcadito Y todo el mundo lo sabe Los valores que me inculcaron mi mamá, mi papá Me hicieron ser una gran persona Es lo que yo siento No ser mal educado con nadie Es siempre respetar a los demás Y bueno, respetar estos colores Que para algunos es simplemente fútbol O un equipo de fútbol nada más Pero para nosotros es parte de nuestra vida Yo creo que el sueño de padre es que uno tenga los hijos que sean buenos Que sean buenas personas, buenos hombres Y eso ya lo cumplí, eso sí Pero la ambición nunca va a parar Yo no quiero que Coichi termine en esto Creo que Coichi debe volver a una selección Debe consolidarse como titular en Alianza Lima Y si algún día tiene que cambiar de camiseta Que sea para un equipo extranjero Jamás por otra institución Acá en el Perú es lo que a mí me gustaría Pero él tendrá que ver lo mejor Y con respecto a mis otros hijos lo mismo Cada uno de ellos está desarrollándose Cada uno está haciendo lo suyo Y mi sueño no se va a completar Hasta no ver al equipo de voleibol campeón Y al equipo de fútbol en el mismo año campeones Nosotros allá, ellos acá, todos juntos Celebrando con toda la hinchada Y eso no solamente será para el Día del Padre Va a ser para todo el año Vamos a celebrar Navidad, Bajar de Reyes Todos juntos Porque eso es el sueño de toda Alianzista El éxito, el triunfo Darle a todo ese pueblo que nos sigue Darle esa satisfacción Como la que acaban de obtener las chicas del SU-18 Creo que siempre hay que reinventarse Siempre buscar nuevos objetivos, nuevas metas Sin duda yo tengo que buscar ser titular nuevamente Consolidarme, volver a llegar a una selección Que es mi sueño Y bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer Para regalarle a él y a mi familia Es siempre tratar de cumplir mis objetivos y mis sueños Y que se vean reflejados en mí Entonces, esto no para acá Hay que seguir Yo me siento todavía con muchas ganas De seguir mejorando Y como se dice siempre Uno nunca termina de aprender Y creo que estoy en proceso de aprender mucho todavía Creo que él sabe, ¿no? Siempre estar juntos Lo material nunca va a quitar lo que hemos vivido juntos A veces cuando estuvimos en los peores momentos en Alianza Que no pagaban seis meses Nos reíamos, estábamos juntos Y bueno, esos recuerdos Y el apoyo de toda la familia Y creo que esos recuerdos Y las nuevas cosas que vendrán Van a ser los mejores regalos ¿Cuál va a ser el plan para este padre? No le prometo hacer el desayuno Ni el almuerzo ni nada Porque ahí si no Pero sobre todo estar con él Estar juntos como siempre Y que pase un bonito día, ¿no? Mejor Dale la mano a más Y que pase un bonito día, ¿no? No le prometo hacer el desayuno Y que pase un bonito día, ¿no? No le prometo hacer el desayuno Y que pase un bonito día, ¿no? No le prometo hacer el desayuno Gracias.